mis hermanas que están presentes en este momento, que la bendición de Dios siempre los acompaña. Hoy nos corresponde el capítulo 2 de Jonás. Y recordando un poco de lo que estaba atravesando Jonás en el capítulo anterior, estaba pasando por una calamidad, estaba metido en un problema por el querer huir de Dios. Quiere rehusar la voluntad de Dios, de no aceptar la voluntad de Dios, o sea, hacer lo que Dios le había mandado. Se encontraba entonces en un problemita que en este momento vamos a ver en este capítulo. Y también en este capítulo podemos ver a través de Jonás y su vida una sombra de lo que iba a ser, una sombra de Jesús, de nuestro Señor Jesús, de lo que iba a acontecer en el futuro, más adelante. Vemos esa sombra y también vemos algo importante, más o menos cómo podemos nosotros aprender en este capítulo, cómo orar a nuestro Dios, cómo dirigirnos en oración a nuestro Dios. Entonces, esto más o menos lo que nos enseña en este capítulo. Y me llama la atención porque es una oración, pues. En el capítulo 2 es una oración que hace Jonás a Dios, a Jehová a Dios. Y en esa oración tiene una estructura similar a aquellos salmos de acción de gracia. Esos salmos de acción de gracia donde se reconoce al Señor como salvador y donde se menciona el peligro de lo que estaba sucediendo a la persona. Y donde al final, pues, la persona que está orando ofrece, decide ofrecer sacrificio, promete ofrecer sacrificio al alabanza a nuestro Dios. Entonces, cosas en lo que partes, frases o versículos que vamos a ver en este capítulo, ya están en los salmos. Están en los salmos porque es una estructura literaria similar a varios salmos, ¿no? Entonces, y eso es lo que me llama mucho la atención aquí también. Jonás también es un ejemplo de, como nosotros seres humanos, a veces queremos huir de Dios, queremos huirle el compromiso de las cosas de Dios. Y eso nos sucede a cada uno de nosotros en diferentes etapas de la vida, ¿no? Pero entonces aquí nos enseña unas cosas importantes que no debemos quedarnos allí. Por lo menos vamos al versículo 1, la condición. El versículo 1 y 2, ¿en qué condición se encontraba Jonás? El capítulo anterior ya vimos que Dios había destinado un gran pez porque lo habían arrojado al mar. Los marineros lo habían arrojado al mar y Dios había destinado ya un gran pez para que lo tragara. Y sí que era un gran pez, ¿no? Para tragarse a una persona. Y en esa condición se encontraba Jonás en el vientre del pez cuando decide orar, ¿no? Entonces, versículo 1. Entonces, Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú echaste mi clamor. Nosotros podemos ver también en el Salmo 18, versículo 6. El Salmo 18, versículo 6. Podemos ver lo siguiente. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Como lo dije, varios versículos aquí son mencionados en el libro de los Salmos por la estructura literaria, ¿no? Y esto también nos demuestra que Jonás era una persona también conocedor de la Escritura, una persona de fe, aunque estaba pasando por estos momentos, estaba pasando por un problema, como le dije, por tratar de huir de Dios, ¿no? Del compromiso que le habían encomendado Dios. Pero también era una persona temerosa. En el capítulo anterior él dice que era una persona temerosa de Dios, el cual él servía. Era hebreo y servía al Dios. Servía al Dios. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Entonces, era una persona que reconocía a Dios, temía a Dios. Pero entonces, ahora en los versículos 3 al 7 vamos a ver la descripción del problema. El problema en el cual estaba pasando Jonás. Y el 3 en adelante dice, A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volvería a contemplar tu santo templo? Y este versículo lo menciona en el Salmo 31, versículo 22, que dice, Decía yo en mi premura, Cortado soy delante de tus ojos, pero tú viste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Entonces, seguimos allí en el versículo 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. Y el 6, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos cerraron tras de mí, pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Y en el Salmo 30, versículo 3, Salmo 30, versículo 3, dice, O Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces, y son muchas de las partes de esta oración, de este capítulo que se mencionan en los salmos. Y continuamos aquí, el 7, Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo, hasta tu presencia. Entonces, podemos ver aquí una descripción del problema que estaba sucediendo con Jonas. Y una de las cosas que, hasta que, no sé, imagínense, lo lanzaron al mar. Estaba hundiéndose. En las olas. El mar picado, como dice. Estaba una situación difícil, y que lo narra él aquí. Estaba descendiendo al fondo del mar. Siendo tragado, como dice aquí, en la sepultura. Estaba en sepultura. Pero entonces, en ese momento, dice aquí la Escritura, que se acuerda. Se acuerda del Señor. Ahora sí me acuerdo del Señor. Me acuerdo del Señor. Y a veces nos pasa a nosotros. Cuando nos tenemos el agua hasta el cuello, con un problema que ya no podemos resolver con nuestros propios medios. O tenemos una enfermedad terrible, un familiar muy enfermo, que ya los médicos no pueden hacer nada. Cualquier situación, en esos momentos, a veces nosotros nos acordamos de Dios en esos momentos. Y clamamos, como hizo aquí Jonas. Pero entonces, él dice, me echaste a lo profundo. Y nosotros vimos en el capítulo anterior que los que lo echaron al mar fueron los marineros. Pero él estaba consciente, Jonas, que lo que estaba sucediendo, esa tormenta, era por él. Por eso le dice, échame al mar y van a ver cómo se calma. Entonces, él estaba consciente de lo que estaba sucediendo, su problema actual en el mar, y cuando estaba tragado el pez, era porque el mismo Dios lo había echado. Él dice, me echaste a lo profundo. Está hablando del mismo Dios, del mismo Dios. Y también dice, desechado soy delante de tus ojos. Yo creo que una de las cosas por las cuales se sentía, estaba sufriendo aquí Jonas, no era solamente por la calamidad, por el asunto que hizo, que estaba sucediendo, que lo lanzaron al mar y se lo tragó el pez. No solamente era esa calamidad, sino el sentirse separado de Dios, esa separación de Dios. Y sentirse que había sido desechado delante de los ojos de Dios. Ese era el dolor más terrible, lo cual estaba pasando Jonas. Pero él decide volver su corazón hacia Dios, y hacia su templo, hacia su presencia. Y nosotros recordamos allá en segunda de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla allá acerca de un arrepentimiento, sobre un arrepentimiento, que es una tristeza, pero para salvación. La persona se entristece de lo que está haciendo, de lo que está cometiendo, si está en pecado, pero es una tristeza que lo lleva a un verdadero arrepentimiento, para salvación. Y esto es lo que estaba pasando aquí con Jonas. Él decide volver su corazón hacia Dios con un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, una tristeza de sentirse separado de Dios, desechado ante sus ojos. Y vuelve, vuelve. Entonces, pero dice, también dice lo que acabamos de leer, más tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Y una de las cosas aquí, que también me llama mucho la atención, Jonas estaba dentro del pez y ora confiadamente. Ora con una fe viva, no tan valiante. Y él oraba ya con lo que iba a suceder después. Porque él sabía quién era Dios. Ya dijimos que Jonas era una persona temerosa de Dios. Que estaba pasando por lo que a veces nosotros presentamos. Queremos huir de los compromisos que Dios nos da para cumplirlos. Queremos huir de alguna, de no hacer la voluntad de Dios. Pero entonces él confiaba y sabía lo que podía hacer Dios. Conocía las Escrituras. Y Jonas alaba a Dios con una respuesta de su oración que iba a llegar. Por eso él estaba ya consciente que Dios lo iba a salvar. Que Dios lo iba a sacar de allí. Estando tres días dentro del pez. Tres días. Dice que tres noches. Tres días y tres noches duró. En el vientre del pez. Pero Jonas ora con fe de esta manera. Ora con fe. Estando consciente de que Dios sí lo iba a sacar de allí. El versículo del ocho al nueve. Dice, Los que siguen a ídolos vanos, abandónale el amor de Dios. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces, Jonas, ya vemos aquí, verdaderamente ahora sí, declarando un compromiso con Dios. Fíjense que era ahí. Él estaba, ¿cuál era? Este, el capítulo anterior, tratando de huir de la presencia de Dios. Y no es porque él no confiaba en Dios. El que, el Dios lo ha mandado a predicar en aquella ciudad, en Nínive, pero él no quiso. Y quiso ir a otro lugar. Porque él sabía cómo era Dios. Sabía que el momento que iba a predicar, porque el mensaje era la destrucción para ese pueblo, para esa ciudad. Pero Jonas sabía cuál era el carácter de Dios. Cuáles eran las características de Dios. ¿Cuál era su misericordia? ¿Cuál era su amor? Entonces, sabía que una de las cosas que dicen los historiadores, los comentarios de la Biblia, es que pensaban que Jonas iba a quedar, Dios le iba a dejar quedar mal, porque iba a predicar destrucción, pero entonces Dios lo iba a perdonar. Entonces, lo que iba a proclamar Jonas no iba a suceder, la destrucción como tal. Y eso fue, los capítulos siguientes van a ver que eso no sucedió, la destrucción como tal, lo que iba Jonas a predicar, lo que le había más comendado a Dios a predicar. Pero entonces, para Jonas, menciona aquí los ídolos, los que siguen ídolos vanos, abandonan el amor de Dios. Jonas aquí se da cuenta que resistir a Dios, huir de Dios, de la presencia de Dios, era como ser un ídolo. recuerden que cuando estaban en el capítulo anterior estaba la tormenta, las otras personas que estaban con Jonas clamaron a sus dioses, a sus dioses, eran personas ídolos, otras confiando en otros dioses, los dioses paganos. Pero entonces, Jonas se estaba convirtiendo al huir de la presencia y el compromiso de Dios como esta persona. Como esta persona. Entonces, él se da cuenta que resistir a Dios y huir de él era ser como ellos. Más, yo ofreceré sacrificio. Jonas se arrepiente de huir de Dios y se vuelve, se convierte como que hemos estado hablando y ofrece sacrificio y acciones de gracias a Dios. Hacer todo lo que Dios quisiera, promete. Yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te dices. O sea, él va a cumplir los votos que ha hecho con Dios. Promete. Él promete hacer eso. ¿Cuántos de los otros a veces no hemos orado de esa manera? Señor, si tú me ayudas con esta situación, este padecimiento, este tormento que estoy atravesando, yo voy a estar más dedicado en las cosas de la iglesia. Yo voy a orar más, yo voy a leer más las escrituras, o yo voy a ofrendar más, yo voy a cumplir más con tu palabra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos elevado estas oraciones a Dios? Entonces, como le dice, Jonas es un ejemplo también de cómo somos los seres humanos. Pero él nos enseña también que debemos acercarnos a Dios confiadamente en oración, con fe. Él reconoce también, él reconoce aquí, bueno, recordamos también, aquí recordamos la palabra de Jesús en el exemanino cuando dijo si es de mí que pase de mí está el copio de nuestro Señor en la cruz todo el padecimiento. Y el Señor dice que no seas como yo, o sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, él no me, y era en una oración, Jesús estaba haciendo esto en una oración, en un momento también de calamidad, de dolor, de padecimiento, de tribulación. Un momento de angustia. Jesús clama también a Dios, pero dice que no se haga como yo, como yo quiera, sino como tú. Lo mismo que está diciendo aquí Jonas, yo haré lo que tú quieras. Quiero cumplir mis votos, quiero cumplir lo que lo que te he prometido. Entonces, que sea como Dios, reconociendo esto, aquí casi terminando, Jonas dice, las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová. Esto era más que una declaración de parte de él, era un hecho. Él, fíjense, él estaba dentro del pez, pero él ya estaba confiado y estaba orando como si ya estuviese fuera del pez. Cuando él dice que ya tú me salvaste, tú escuchaste mi clamor, me sacaste del sepulcro. Entonces, él estaba dentro del pez, pero orando como si estuviera ya fuera de ese problema y eso se llama fe porque así nos invita el Señor a orar con fe, como que lo que estamos pidiendo a Dios ya lo vamos a obtener porque somos temerosos de él, somos sus hijos, confiamos en él. Entonces, Jonas, que era un hecho de lo que él estaba viviendo, de que Jonas sabía que Dios iba a salvar, que la salvación venía de Jehová, habla por él mismo. Y el versículo, el versículo 10, ahí lo vemos, es lo que sucede, bueno, el Señor oye la oración de Jonas, oye el clamor, ve su sincero arrepentimiento, ve que la oración ha sido sincera y que hace Dios, bueno, ahora sí, ahora sí, va y le da una orden al pez y el pez lo vomita en tierra firme, en tierra firme. Entonces, ¿para qué lo vomita en tierra firme? Bueno, ya, bueno, ya no, para no huir más de la presencia de Dios, para no huir más de Dios, del compromiso que Dios nos da. Nosotros, hermanos, hemos pasado por momentos de tribulación. Cuando hemos estado dentro de ese gran pez, ¿cuántos días hemos estado dentro del gran pez? ¿Hemos clamado a Dios o hemos buscado ayuda en otra parte donde no nos pueden ayudar, donde no podemos ver solución? Dios sí nos da solución, pero, y Dios es nuestra salvación, pero debemos acercarnos con una oración sincera, con un verdadero arrepentimiento y diciéndole a Dios que vamos a cumplir con su palabra, que nos vamos a comprometer más, que vamos a cumplir con lo que Él nos manda. Esa es una de las cosas a las cuales nos enseña aquí en esta oración con Asa. Y ya sabemos que es una sombra de Jesús porque muchas veces Jesús en el Nuevo Testamento le dice a a los a la generación actual, generación este perversa, demanda señal, pero la única señal que va a tener es como la de Jonás. En varias ocasiones dice así, es como la de Jonás, lo que iba a pasar en la vida de Jesús era una sombra de lo que estaba sucediendo ahorita en la vida de Jonás en este momento, en este capítulo. Entonces, mis amados hermanos, esperamos que no veamos aquí a Jonás como una persona que estaba apartada de Dios, sino un momento de su vida, quiso vivir de los compromisos, pero era una persona temerosa, confiaba en Dios, sabía quién era Dios, conocía su escritura, así como muchos de nosotros. Pero entonces debemos recordar que en ese momento de tribulación, reconocer que tenemos un Dios que nos salva, un Dios que sí nos puede ayudar y que nos puede sacar de esa situación y volver otra vez al compromiso, a la presencia de Dios en su templo. Entonces, vamos a orar hermanos. Amadísimo Dios y bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque usted es bueno Señor y tu presencia siempre está disponible para nosotros Señor. Le rogamos Padre que nos bendiga cada uno de nosotros y que nos dé fortaleza Señor y entendimiento cuando estemos pasando por diferentes pruebas, diferentes tribulaciones Señor en nuestra vida, reconociendo Señor que a veces huimos del compromiso, debo de hacer tu palabra completamente, pero Señor aquí estamos de tu presencia para ofrecerte nuestra vida Señor para que nos ayudes a cumplir con tus mandatos, con tu mandamiento Señor. Queremos ser mejores para ti, mejores en tu iglesia Señor. Queremos ser mejores ciudadanos, mejores hermanos. Por eso acudimos a usted Señor que nos puede salvar, que nos puede sacar de su lugar Señor, de tribulación y de tormento. reconocemos tu poder amado Dios y reconocemos que nos puedes ayudar en estos momentos difíciles. Te damos las gracias amito Dios por tu palabra, te pedimos la bendición para cada uno de nuestros hermanos y damos gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.